Hey, pero ¿por qué de los demás hablaste? De los compañeros te creen muy interesantes No se ríen contigo, se ríen de cuando la cagaste Ya era hora de que apareciera un nuevo Gasper Ya era hora de que apareciera un nuevo Gasper Pero también con control y tú eres un desastre Yo no sé qué dice el pana Jace, negros, Gasper, toditos te ganas Jace, negros, Gasper, pana Sigue nombrando a la raza peruana Negros, Jace, Gasper, pana Todos los raperos que se meten con tu hermana Todos los raperos que se meten con tu hermana Pero mejor ya tu madre, prepara y te tendrá un hijo ¿Qué va a tener un hijo? En serio, por pura compasión, ¿les habrá de lo que dijo? Ya lo está viendo toda la gente Yo también tengo un hijo, se los presento Está aquí al frente Sacaste a mi madre Yo niñito aquí, no vine a insultarte Prefiero educarte El mundo que se salve en tu cráneo vacío Creo que algo puede salvarse ¿Dónde vas? Vas cayendo al vacío Tengo el flow de Edgar Allan Poe Saco cuervos con crío Hoy no quieren dárselas de bueno ¿Dónde quedarán chilenos? Niños que se escriben todo un round frío Y ya no quieren dárselas de bueno Todos saben que el muchacho se las escribe Y se cree bueno Lánzame tus escritas, tus metrañetas Saca de nuevo a mi madre y rompele tu jeta A ver, te voy a tener un flow con tu manjeta Metanfetamina, son las minas más discretas Versos que te mete en la cabeza y rebobina Y así su rutina, violan nuestras puñetas ¡Eso es lo que voy yo! Genial No me pierdo la instrumental Este no es mi cumpleaños, gracias a Internacional No es mi cumpleaños, pero me regalan al rival Así es como se pega y se juega Hermano, porque este es solo el doble de melodía El concepto es sombra, no es la sombra O sea que si unido existiría Así es como se hace Lo vengo generando y degenerando la frase Sí, el origen de mi compañero Origen de la vida Y felicidad ser rapero Tengo mensaje más sincero y lo sé Solo que yo tengo la razón, condición Llegate a la competición Olvídate tu imagen y lo puse en corazón De mí en un cara alemán Cienes en Argentina, para él este recuerdo Porque hace cuando hay deformización Ya la conmigina tenemos un sicurón de capir No lo perdí así si tú no lo respetaste Y con cada testimonio nos daño De saludarte, nada salte Ve ni chiste que la hueca Un gran insensinio, venita del chileno Yo, se revienzo el correte Chile Hoy en el nocte está incluso hasta tu pibes Hermano, que va a querer haber su lado Porque abre el corazón, hermano Vas a morir justificado Yo no tengo miedo Estoy improvisando, yo también tengo ego Sé que es menor juego Yo diré talento porque yo puedo improvisar También me voy a bajar con eso Mírate Jorge a las camadas de los raperos Que aquí se viene del pelo, sé que naja el cero Viene aquí contra el chileno, pero traigo el veneno Este ejercicio es para mí, uno que entero no me dijo nada nuevo No, 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 en realidad No me dijo nada nuevo ¿Qué pasaba con el campeón español? Su campeón de mierda nunca ha tenido huevos Todos piensan que me ganan en las condiciones Para que no ponan en las que ponen las soluciones Así que te doy una pelita aquí en Argentina Te mandaré para la quina, solo para reflexiones Esto es un doble tempo En condiciones, como quieres ganar A Chutis y no le ganas Ni a tus pulmones Mira como te jurema Mira que te lo hago un placer Me jurema y hace todo lo que le hace Hace que más buena y mejoras el mensaje El peje en sí, se acabe un mensaje Mira que el doble tempo me jurema Mira como te jurema, aquí mira frase Esa es una puta pierna y en cualquiera la hagas ¡Ahhh! Mira como te jurema y te lo digo Mira como te jurema y te jurema Mira como te jurema y te jurema Mira como te jurema y te jurema y te jurema Pero otro me lo ha quitado el camino Mira como te jurema y 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 te jurema Sí, tienes razón, el único trono que tengo es el water y de ahí salió el mojón Quieres ganarme con tu flow, buena métrica Oye, Drose, te dije que usará el condón ¡No! ¡No estás gritando! ¡Vamos, mal arriba! ¡Están celebrando! ¡Yo soy un mojón! ¡Eso estoy hablando! ¿Qué se siente, hermano, que un mojote esté ganando? ¡No! Si me caigo en filtro, entonces me corrijo Mi telepechaje, entonces más me exijo Que grabe su papá, como mató a su hijo Mi menor problema, tu mayor acertijo ¡No! Víctima, y ese es su mejor texto El día de hoy yo me cago en tu dialecto Al menos no le escribo, no pongo pretexto Conciencia chiste blanco contra el blanco perfecto ¡No! Yo soy superior y tú son ahí entero plano Hoy te gano con amor o con rencor igual te gano ¿Qué habla de bala este gusano? Si con buen pinta de agua y le tiemblan las manos ¡No! Soy escándalo, yo ya soy el bárbaro Yo vengo grab hardcore y a verdad soy gran tractor No soy un actor, este te mata Me siento como Batman, estoy matando a un payaso Así lo hago, vengo como Liu Kang Me viola la Newman, mato a tu crewman Este hijo de puta el flow lo derrama Tú tienes tanta fama que clasificas en otra ciudad Rito ya te supera, es como Superman Hoy día me violó a mi gatuela Tú te crees callejero, pero vas a comprar el pan con el Google Pub Rito tenés belleja, ves mi rima es compleja Soy by Kaiser y te parto la oreja ¡Hijo de puta, deja de creerte calleja! Si todos saben que te partiene tu vieja ¡No a mi no me partiene mi vieja! Voy a por la fiesta, yo lo tengo rejiendo Vengo con inteligencia, siempre le muevo bueno No gana Costa Rica, va a ganar el chileno Que no se llama Pablo, pero si es un guerrero Yo lo tengo en el cerebro El rap del seguro hermano, yo no puedo cantar Él se va a desvierta en los platos Yo en el estadio tengo como Parfano en la caberna de Platón Muriendo las dos palmas, el brazo estoy surgiendo Y esto es atroz, él no se despertó, se saltó el calzón Al igual que la canola de besos, es maricón Mirenlo, eso ocurre en la improvisación Yo en el maestro ya tomo la decisión Obviamente yo en la caberna nacimiento Tú eres un fero, van a caber nacimientos Pero yo soy violento De verdad que ahora lo reviento Los número uno no lloran tras un enfrentamiento Después de yo ni te la pasaste llorando todo el tiempo Si no sabes que lo has visto, dímelo cabrón En la improvisación no me jodas Los números uno, es verdad broda Tú nunca serás el número uno y por eso no lloras No, no mi hermano, si esa cosa es muy extraña Yo te voy a ganar porque tengo más cizaña De verdad que a ti no me engaña Tú no rapeas en Latinoamérica pero yo sí la parto en España Miren que cuando yo te funde Isabel desintegra Tú fuera de Chile eres una mierda Es Mr. Satán esta perra Porque solo es fuerte para la gente de su tierra Aquí tengo el rap y ese es el drama Dragón Bolseta Esto es Akira Toriyama Manos arriba, hermano y hermana Toma la Chankidama Toma la Chankidama que va a contar Y llora como cuando ve que no es rubio natural Rubio natural, pero lo hago con el freestyle De verdad, aquí estoy en la pista La mente está lista Este es Jerry, pero yo Goku Con doctrina egoísta ¡Gracias!